El que los diré, dígame, si no lo piensas nunca, no soy igual, ya. Éxodo 21. Aleluya, si no estamos dando su vida, es que son los aménicos que tienen que votar. Pero que se prende, que abre tu lengua, se engañe, que no va aquí, no va a dar la ropa final. Aleluya. No sabemos que este mejor no es que hay el teléfono, no va a venir. que le va a abrir alabar al gloria del Señor si no trató su Biblia es el que se utiliza por favor su nombre es Gloria Gloria al Señor hijo del Éxodo Éxodo capítulo Gloria 17 verso 11 es el palabra del eterno leemos a la comunión del Padre de Dico y del Espíritu Santo de Dios dicen así su letra y sucedió que cuando alzaba José sus manos Israel prevalecía mas cuando él bajaba su mano prevalecía Amalé Gloria a Dios y a las manos de José se calzaron y las manos de José se calzaban por lo que tomaron una piedra y pusieron debajo de él y sentándole sobre ella Aarón y Urso teniendo su mano el uno a un lado y el uno al otro y así hubo Gloria de Brasil hubo firmeza hasta que se puso el sol Padre de gracia Señor gracias a Dios por los malvores que han sido leídos Señor del Cielo Hemos nuestro Hemos Padre de irmén que crucificamos Señor Le damos gloria Le damos comia Le damos ver la panza Le damos Le damos Le damos todo, pero hay conocimiento, se pone al cielo. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, grande es su espalda. Le damos a los espalda. Le damos a Dios, al eterno y a los espalda. Tú eres signo de alabar. Le damos a Dios, por favor. Hace sus manos al cielo, le damos a Dios. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, y en esta noche, háblanos, bendito a Dios, Señor, conforme a la necesidad de este pueblo, Señor. Necesitamos una palabra que hable nuestras vidas, que vinite a nuestros corazones, conforme a la necesidad en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Puedes sentarse en esta noche, gloria a Dios, y queremos compartir un tema sencillo en esta noche. Le damos a Dios, que está a su lado, como dicen los predicadores, por favor. Y yo quiero que usted le diga, el hombre de Dios se cansó. Dice, se cansó, dice. Aleluya, como dice alguien por ahí, no es descargado que estoy, es cansado, díganse. Dice, es cansado, aleluya, dice, gloria al Señor. Aleluya, su nombre sea la gloria. En esta noche queremos compartir brevemente esta palabra, que pudiñaba este, esta palabra en estos días, acerca del cansancio. Escuché algo que dijo el apóstol, gloria a Dios, Juan Carlos, decía, que uno de los enemigos más grandes de los hombres y mujeres de Dios, es el cansancio, gloria a Dios, tanto físico como espiritual. Su nombre sea la gloria. ¿Qué es el cansancio? El cansancio es una fatiga. Llega conmigo, es una fatiga. Una fatiga. Gloria a Dios. Por un alto trabajo, algo, gloria al Señor, el cuerpo humano se cansa, se fatiga. Aleluya. Cuando comencé a cuidar esto, me di cuenta, que aún muchos hombres de Dios en la Sagrada Escritura, que inventaron cansancio. Aún nuestro mismo Maestro, llamado Jesús, dice en una ocasión que se subió a una barca con los discípulos, con el propósito de cruzar hacia Galán. La Biblia dice, por el alto trabajo que había tenido en el día, la Biblia dice que Cristo se cansó, a su nombre sea la gloria. Y dice la Biblia que Cristo descansaba, o más bien dormía en la popa de aquella barca, a su nombre sea la gloria. Dando a entender que Cristo mismo llegó un momento determinado que se cansó. Su nombre, de hecho, el mismo Dios, creador del cielo y la tierra. La Biblia dice que Dios creó todo lo que nosotros podemos contemplar. Oh, gloria a Dios, lo hizo en el seis días. Y en el día siguiente, la Biblia dice que Dios, ¿qué hizo? Descansó. ¿Por qué? Porque el humano, gloria a Dios, el cuerpo se cansa. Su nombre sea la gloria. Y Dios, entendiendo esto, aleluya, de nuevo está presido. Aún en un mandamiento, gloria a Dios, como los judíos, que todavía el día de hoy establecen el día séptimo, como el día del descanso. Y en Israel, aleluya, todavía los días de hoy, en Israel, el día siete, señores, séptimo, que es el sábado, ese día es un día, oh, gloria a Dios neutro, decía alguien que en ese día, oh, gloria a Dios, hasta que el internet se bloquea, lo apagan todo, para dar la gloria, porque es un día de descanso. Su nombre sea la gloria. Oh, gloria, cuando un cuerpo está cansado, yo no sé si usted se atoca, ¿cuánto está un cajantado cansado? Cuando usted está cansado, usted lo quiere y que lo moleste mucho. Alaba la gloria del Señor. Usted se queda sentado en un aula y hasta se duerme ahí. Alaba la gloria del papá. Diga conmigo, dile, el hombre de Dios se cansó. El hombre de Dios se cansó. Aleluya. Y esta palabra me llevaba, oh, gloria a Dios, a historias, manifestaciones en la vida, gente que perdieron ciertas dimensiones de manifestaciones por el cansancio. Y una de las historias es la historia de aquel hombre llamado Jacob. La palabra de Dios dice que cuando Jacob sale de la casa de su padre huyendo, la Biblia dice que de repente aquel hombre, gloria a Dios, ve en el desierto, pero mientras él está en el desierto, él está cansado, huyendo. La palabra de Dios dice que de repente, oh, gloria a Dios, Jacob entra dentro de una visión. ¿Cuál es la visión que está viendo Jacob? La Biblia dice que Jacob entra dentro de la visión, que está viendo una escalera grande, y delante de esta escalera hay ángeles que subían y ángeles que bajaban. Gloria a Dios. Su nombre es la gloria. Ángeles que subían y ángeles que bajaban. Pero la Biblia dice que Jacob estaba cansado por el largo camino y el desierto. ¿Qué dice la Biblia? Que Jacob no aprovechó la manifestación, sino que tomó una piedra, se arretotó y se durmió para la gloria. Pero el otro día, cuando pasó esto, oh, gloria a Dios, viento de estas manifestaciones, ha podido una palabra, wow, verdaderamente Dios estaba aquí. Y yo no lo sabía. Ay, 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 ay. Oh, gloria a Dios, porque la fatiga hace desaprovechar. Gloria a Dios. Cientas oportunidades en el mundo espiritual. Habla gloria del Señor. Aleluya. El cansancio físico de aquel hombre produjo que una manifestación espiritual, Él no la pudo aprovechar para la gloria del Señor. Y muchas veces nosotros como creyentes, en el diario vivir, experimentamos, gloria a Dios, tanto afán, tanto trabajo, gloria al Señor para siempre. Oh, gloria a Dios, nos manejamos tantas veces en tantas cosas que muchas veces no podemos ni aprovechar la manifestación. No podemos darle el tiempo de Dios. No podemos adorar. Venimos al culto, gloria a Dios, y nos sentimos extraños, gloria a Dios. Y no es porque está mal, y no es porque está destraviado, y no es porque esté, gloria a Dios, sino que el cuerpo humano se agota. Su nombre se agota. Gloria a Dios. Por esto yo he aprendido algo, que hay dos tipos de alabanza. Hay un tipo de adorador que me gusta la atención. Hay tinte, por esto que la adoración aprendí algo. La adoración no es que haga más puya en el culto a su nombre. No es que rompa más silla. No es que haga más reverberos. Porque yo he aprendido algo, gloria a Dios, que hay gente que en el simple hecho de llegar al culto y sentarse a quien está acabo dando a Dios. Amén. Porque hay gente que quizás experimentaron tanta guerra hoy en día. El cuerpo le dijo, quédate acostado. Su nombre sea la gloria. Quédate tranquilo. Pero hay los dijeros, aunque no haya mucho brito. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Hay gente que trajeron el cuerpo a la mar. Algo de gloria. Coeta en servidor, lo vi de cien con ocasión. Y donde estaba su alma. Y le decía, alma mía, sal de la cáncer. Y adora a tu Dios. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Es el momento determinado que el cuerpo humano estamos tan satirados que no podemos ya levantar la mano. Me parece que es el momento cuando usted tiene que dar de boteca a su barba y decir, alma mía, alaba a Dios. No te olvides de los beneficios, verdad. Ay, gloria a Dios. Es el momento que está cansado. Me va a ocurrir el cansancio y está levantando su mano. Ay, ay, ay. Por esto yo he aprendido algo que la mejor adoración no es la que usted saca cuando todo está bien. Porque cualquiera, ay, lo mío, cuando usted está vago, cuando usted no trabaja, usted viene. Usted gloria a Dios, rompe silla, brinca. Pero después de un día de alzaño, un día de dificultad, usted venía al culto y levanta la mano. El diablo está diciendo, ¿qué hago con este hombre? ¿Qué hago con este alma? tópame el alma que caí, mía. Estoy cansado, pero mi alma moreta, mi dolor. Ay, gloria a Dios. Aleluya. O gloria a Dios por esto, que cuando estudiamos las sagradas escrituras, para que los hombres de Dios vamos a navegar un poco en la Biblia. La palabra de Dios habla acerca de un hombre que cuando leí de él me llamó mucho la atención que es un profeta, un profetacito, un profeta conocido como el profeta, o gloria a Dios, el profeta Elías. La Biblia dice que aquel hombre, aquel hombre es conocido en su trayecto bíblico como el profeta de su héroe. Su nombre sea la gloria. Este hombre operaba una dimensión tan fuerte que tuvo la capacidad de hablarle a la atmósfera y decir que por mi palabra no va a llover. ¿Y qué pasaría conmigo cuando llovió? Dice la Biblia que el hijo que va a llover y llovió. Este hombre dice la palabra del Señor que en un mismo día negoció 450 profetas de Baal, 450 profetas de acera, o gloria a los hombres, señores, un hombre de dimensiones, un hombre que experimentó, señores, y creció en lo sobrenatural. La palabra de Dios dice que de repente que el hombre que había experimentado las dimensiones, de repente dice la Biblia que escuché un decreto. La palabra de Dios dice que una mujer conocida como Bessabé, el pozo de acá, declaró, y un decreto y dijo, así me hagan los dioses. Si mañana a esta hora no tengo la cabeza de mi espíritu ni más para la gloria del Señor. No me dejan que caer, por favor, dime, tu cabeza tiene precio. Ay, 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 ay. Hay gente que son trinqueados, pero ellos no saben que su cabeza tiene precio que el mundo es habitual. Hay gente que pagaron por tu cabeza y que no hay, ay, 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 hazle que caer, y tomaron, para los que vienen de Dios que estamos. Amén. Gloria a Dios. Mire, la palabra de Dios dice que cuando el día se escuchó en la palabra, no, gloria a Dios, imagínese, el hombre de Dios, el que había sido descendo el fuego, el que había visto tantas señales, el hombre, el profeta de candela, cuando escuchó el decreto, dice la palabra, tratando de preservar su vida, que hizo el día, matica, marquete, me va a la gloria, aleluya, me van a matar, pero no me van a agarrar, jamás, graba la gloria del Señor. La Biblia dice que Elías huyó de un desierto, de repente le visitó el espíritu de la depresión, el espíritu de la depresión oprimió tan fuerte a Elías, que hizo la palabra del Señor, que aquel hombre, gloria a Dios, se deseaba la muerte. La Biblia dice que aquel hombre llegó, tanta fatiga, pastora, que se tiró debajo de una mata, debajo de un enero, y dice la Biblia que Elías comenzó a decir, acaso soy mejor que mis padres, acaso gloria a Dios, antiguo el día que nació, y dijo Elías, gloria a Dios, yo me imagino Elías diciendo, Dios, estoy cansado, ya yo no puedo más, a su nombre sea la gloria. La Biblia dice que fue tanto la novio que tenía aquel días, que se quedó debajo del enero, dormido, y mientras Elías estaba dormido, dejando del enero, por el cansancio. La Biblia dice que de repente el ángel de Dios va a lo visitó, y gloria a Dios, y lo que me llama la atención es que el ángel no vino solo, sino que va a tener trajo agua, y también trajo pan, ay, 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 yo no sé, hay gente que está debajo del peligro, deseando soltarlo todo, deseando abandonar, en medio de tu cansancio, en medio de tu desierto, el ángel es que esta noche se perdió, y no vino solo, y va a traer de pan, y va a traer de agua, ay, ay, gloria a Dios, la Biblia dice, que mientras días, que estás pensando, que el producto del cansancio, todo se terminó, todo se había acabado, de repente llegó el ángel, y le dicen que días, yo sé que tú estás cansado, pero no he terminado yo contigo todavía, así que come, así que bebe, porque el largo camino te resta, hay gente, señores, que han pasado situaciones, que han pensado que hasta aquí llegaron, hay gente que vivieron Dios, el ministerio se murió, hasta aquí se terminó todo, me voy para el mundo, me voy a descargar, gente que está batallando con espíritu de descargamiento, pero en esta noche, el ángel vivo a fortalecer, el ángel vivo a alimentar, el ángel vivo a la terriba, ay, gloria a Dios, y dice la Biblia que el hombre se cansó, pero en medio de su cansancio, llegó Dios, y le trajo una palabra, y le dijo que días, ay, 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 cuantos días tenemos aquí, probablemente, gloria a Dios, pasando por su desierto, cansado, tirando ya en su verlo, pensando desde que Dios se olvidó de ellos, pensando desde que Dios no está con ellos, pensando, gloria a Dios, que su vida hasta aquí terminó, pero yo vengo a decirte, que esta noche de parte de Dios, Dios va a terminarlo contigo, y que esta noche Dios viva a dar de fuerza, viva mi paz en el ángel, porque, ay, Dios mío, porque lo que Dios dijo de ti, se va a cumplir, ay, lo que Dios dijo de ti, se va a cumplir, ay, 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 o gloria a Dios, pero fíjese bien, cuando el ángel visita a Elías, y le da esta palabra, era tan fuerte el cansancio que tenía Elías, que dice la palabra de Dios, que él se levantó, comió, y que pasó otra vez, ya durmió, el ángel le habla con tu tente, dice Elías, come, bebe, porque el alto camino te reta, Elías estaba tan fuerte el cansancio, dice la Biblia, que él comió, y volvió y se durmió, y dice la palabra del Señor, Dios mío, que cuando el día se está ahí, fíjese, cuando usted tiene un muchacho, gloria a Dios, cuando hacía mandado, gloria a Dios, los muchachitos de mandado, de la casa, de repente la madre decía, ven acá, vaya, cómpreme una sopita, media patria, un dejabón, cuatro libras de arroz, cuando su mamá le hablaba, le hablaba con una voz, oh, de amor, vete, le dijo, cómprame esto, gloria, le hablaba la gloria, pero usted se quedaba entretenido, con el intento, usted se volvía, oh, gloria a Dios, se quería entretenido, y no iba a ir mandado, la segunda voz de tu madre, o de tu papá, no era la misma voz, que la primera, estaba la gloria del Señor, la segunda voz, oh, gloria a Dios, era con una voz de autoridad, y te decía, mira, muchacho, gloria a Dios, y no era cristiano, le decía, mi diario de la cebolla, aleluya, pero gracias Señor, y la Biblia dice, gloria a Dios, que probablemente, lo que yo estudié, la segunda voz, cuando el de Angel, habla Elías, no le habla del mismo tono, no le habla de la misma voz, sino que le habla con una voz retonante, con autoridad, porque así me decía Dios, hay gente que ya no le ha hablado demasiado, el Angel te ha visitado, te ha dado palabras, te ha dado de comer, y te ha quedado en el suelo, resacado, tú no te en el suelo, por falta de comida, tú no te en el suelo, porque te acomodaste, te abandaste, a ese sistema, pero en la que en la noche, no vino a hablar con vos, que amor, vino a hablar, sacudía vos, a decirle, ¿qué es lo que te pasa? ¡Levántate ya! ¡Oh, gloria a Dios! Vamos, tómale a alguien ahí, díde, sacúdete, vamos, díde, levántate, díde, porque en esta noche, no te tenemos pena, díde, tómale a alguien, díde, en esta noche, yo no te tengo pena, dos días, porque ese espíritu de conmiseración, lo tenemos que sacar, gente, gloria a Dios, gloria a Dios, en esta noche, con esta palabra, yo vine a sacarle, colante a alguien, yo vine a sacarle, caras de la alguien, ay, si tú no peleas o batallas, nadie la va a venir a por ti, si tú no te levanta nadie, ay, 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 gracias a Dios, porque hay gente que le gusta, que siempre están en un proceso, y siempre hay, ese espíritu de conmiseración, o el que va afuera, oye, vamos, dos peleas, y yo no te tengo pena, díde, no te tengo pena, y díde, porque si tú estás pasando un proceso, todo el mundo está pasando un proceso, aquí, y quizás con lo que tú estás llorando, gloria de hoy, yo te hubiera feliz, alabra gloria del Señor, alabra gloria del Señor, ese espíritu de gloria, tómale a alguien ahí, y le quítate el bobo ya, y le quítate, lo digo, y le quítate el bobo, y le quítate el pan, y ya, alabra gloria, el papel que te diga, alabra gloria, el papel que te diga, aleluya, gente que debería estar en otra posición, en otro nivel, y todavía está aquí en el suelo, llorando por tontería, por tontería, esa notería, nos vamos echando afuera, que somos cristianos maduros, porque hoy lo que conoces, yo quiero cristianos maduros, gente que se amaciaba, gente que sopa, soporta la fuerza, a la guerra, amén, su nombre sea la gloria, gloria al eterno, levanta su saco para arriba, yo voy a terminar, gracias Espíritu, gloria a Dios, en esta noche, yo no digo que usted caiga por tierra, que usted yo, y que usted saque carácter hoy, que usted saque codácter, y se canse de lo mismo, se canse de la misma prueba, hay gente, gloria a Dios, que entiende, gloria a Dios, que, hermano, diga o me lo digo, lo digo, el Señor, que teniendo la potestad, de ir hacia Dios, que ellos le gustan mandar, le han mandado a Dios, ay, con otra gente, ay, 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 la Biblia dice, que cuando se murió la, Marta, gloria a Dios, la Biblia dice, que Marta, su hermana, toman un criado, y le dicen, ven y le haces, que a quien tú amas, aleluya, gloria a Dios, que esté en tu vida, palabra gloria, la Biblia dice, que cuando el criado llegó, Jesús le dijo, vaya y mire a la Marta, que eso no va a la muerte, sino para que el grito de Dios, sea glorificado hasta medio, pero otra cosa sería, si Marta mismo fuera, gloria a Dios, y le diera el regalo a Dios, porque hay gente, que conoce hombres, mujeres que oren, que buscan a Dios, y hasta las 3 de la mañana, cuando estaba en Facebook, whatsapp, habla gloria, y cuando ven un hombre de río, balón, ahora por mí, que ahora, porque, levántate tú, ay papá, porque, ay, 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 por esto que yo he aprendido algo, o gloria de la antigüedad, antes existía algo, que había un solo hombre, que tenía la capacidad, de conectar al pueblo con Dios, que era el sumo sacerdote, el sumo sacerdote, que era aquí, o gloria a Dios, el que tenía la responsabilidad, el pueblo llevaba el recado, y ellos se lo llevaban a Dios, pero algo aconteció, la vida dice, que dentro de la gracia, cuando Cristo vino, algo aconteció, reino, pregúntame, ¿qué pasó? La vida dice, que cuando Cristo está crucificado, la vida dice, que el cielo se oscureció, o gloria a Dios, y ¿qué pasó? El velo que estaba, que impedía, señores, ante el pueblo, y Dios, ¿qué pasó con él? Dice la vida, que el velo se rompió, tanto que, haciendo que, un libre acceso, entre tú y Dios, en antes, tú necesitamos sacerdote, pero la vida dice, que Cristo, no hizo a nosotros, príncipe, y ¿qué? ¿qué? Diga conmigo, y sacerdote, dime, ya no necesito, aquí mi tercera, dime, yo voy a ser sacerdote, pero en mi casa, yo voy a ser sacerdote, pero en mi familia, yo voy a ser, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, a su nombre, sea la gloria, gracias, a su nombre, elías, en medio del desierto, diciéndole a Dios, me cansé, pero Dios, siempre llega, a tiempo, vaya, ya Dios, siempre llega, a tiempo, en los momentos, más difíciles, de nuestra vida, cuando sentimos, que no podemos más, cuando sentimos, gloria a Dios, que humanamente, de la voluntad, gloria a Dios, es donde aparece, Dios, diciendo, te cuento, y contigo, te digo algo, si nosotros estamos de pie, si somos cristianos, no ha sido por nuestra capacidad, no ha sido por nuestra fuerza, no ha sido por nuestro interés, no ha sido por la mano de Dios, señores, que no ha sostenido, te digo, ¿por qué lo digo? Porque conozco hombres y mujeres, que han ayudado más que nosotros, han ayudado más que nosotros, a gente que han conocido a Dios, más que tú y yo, más sin embargo, gloria a Dios, está en el mundo, gloria a Dios, trae un trago de alcohol, trae una cerveza, pero te digo algo, si tú estás de pie, no ha sido, gloria a Dios, simplemente, porque la gracia, la misericordia de Dios, te tiene agarrado, te tiene sostenido, ni entre estas gracias, te tenga la mano, guarname el gran viento, guarname el tempestado, pero tu casa no se va a caer, tu casa no se va a caer, amén, gloria a Dios, mire, la palabra de Dios dice, oh gloria a Dios, acerca de hombres en la Biblia, oh gloria a Dios, tal vez como este hombre llamado David, oh gloria a Dios, cuánto han escuchado la historia de David, amén, cuánto han escuchado de este hombre, aquel muchacho que dice la Biblia, que venció a un gigante llamado Goliath, su nombre sea la gloria a Dios, la palabra de Dios dice, oh gloria a Dios, que Goliath, era un gigante, gloria al Señor, que David había matado, pero algo aconteció, la Biblia dice que habían pasado los tiempos, ya David se había puesto viejo, la Biblia dice que de repente un día, David salió a una guerra, pelea, y la Biblia dice que de repente, uno de los gigantes, descendencia de los Goliath, fíjense, los Goliath eran todos una descendencia, la palabra de Dios dice que de repente, se apareció, señores, oh gloria a Dios, un Goliath, un gigante, de tu el tamaño delante de David, pero algo aconteció, la Biblia dice que David, estaba todo el día conmigo, cansado, estaba la voz del Señor, porque te digo que, Satanás va a esperar, para traer venganza, porque hay demonios que son vengativos, para la gloria, hay gente que le han hecho tanto la guerra al diablo, que tú no te puedes descuidarte un poco, tú no te puedes dar una brecha a Satanás, ¿por qué? porque el gigante que tú mandaste atrás, tiene una descendencia que ha crecido, y está esperando un momento de descuido, y está esperando que tú te debilites, no, porque Satanás, señores, Satanás es tan astuto, que Satanás nunca te va a atacar, cuando tú estás fuerte, Satanás nunca te va a atacar, cuando tú te has llunado, Él sabe que muévele contigo, Satanás te esperando, el día que tú dejes de llunar, el día que tú dejes de congregar, el día que tú hay papá, para tomar venganza, su nombre sea la gloria, la Biblia dice, que aquel hombre llamado David, se había cansado, y de repente, un gigante lo veía, ay, 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 le digo algo que aprendí aquí, es que los mayores hombres de Dios también se cansan, porque le digo algo, David tenía experiencia matando gigantes, y un gigante lo iba a matar a él, ay papá, señores, te digo algo, es que los mayores hombres no se descuiden, y no se crea grande, no se crea fuerte, con tu momento de descuido, ahí mismo está la tentación del diablo, para hacer decaer, lo que tú hagas, le digo algo, la gente ama un predicado, la gente ve los predicadores, pero te digo algo, la guerra de un ministro, es con lo mismo que nosotros predicamos aquí, el demonio que echamos fuera aquí, es el mismo demonio, y te esperamos para hacer de la guerra, una balsana, yo no sé, si ustedes están entendiendo, la herencia había cansado, y la Biblia dice, que cuando el gigante lo iba a matar, le digo, ¿qué pasó? Apareció un tipo llamado, Avizari, Avizari dijo, espérate, que este hombre, yo sé su perditoria, que él está cansado, pero fue un tipo valiente, y dice la palabra de Dios, que Avizari tomó la espada, y mató a aquel gigante, le robó la cabeza, pero le digo lo que digo, le digo a Avizari, a Avizari le digo, mira, ay, patria amada, a Avizari le digo, oh gloria a Dios, nunca más, saldrá tu alguerro, oh gloria a Dios, ¿por qué? porque no queremos que se apague, la lámpara de Israel, yo digo, gloria a Dios, le digo lo que pasó aquí, a Avizari estaba reconociendo, el tipo que estaba aquí, porque hay gente, que te ve como hombre de Dios, pero mañana conocieron una debilidad perdida, ellos se olvidan de todos los buenos, lo que te hiciste, se olvidan de la trayectoria, de esta tierra, pero Avizari estaba diciendo, yo sé que eres tú, yo sé que eres tú, un matador de gigante, ay, ay, tú lo que tengas en suelo hoy, porque estás cansado, pero hay gente que van a pelear con ti, ay papá, ay, 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 gloria, le digo algo, hay muchas veces que nosotros estamos de pie en reino, ver que predica el milito, no es por tu propia fuerza, porque mientras tú estás predicando, hay gente que está matando por ti en secreto, hay gente que está diciendo, cuídanos para que no crezcan, cuídanos para que no caigan, yo no sé, si se va a levantar, una generación de Avizari, en esta casa, que van a defender a los hombres de Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, le digo lo que tienen los Avizari, los Avizari cuando oyen que están criticando a los hombres de Dios, ellos no se unen a la conversación, ay, ay, aleluya, aleluya, le fueron, si me tienen silencio, le fueron, vamos a ti, los Avizari, cuando escuchan que el hombre de Dios lo quieren matar, ellos dicen no, él no es así, alaba la gloria del Señor, y probablemente él puede cometer el error, pero Avizari dice, hay que hablar con el cómodo, y alaba la gloria de Dios, los Avizari es cuidar la espalda a los hombres de Dios, y hermanos, cuidar la espalda a los hombres de Dios, y a vosotros no, gloria a Dios, te digo algo, que me gusta de Avizari, es que cuando Avizari vio la condición del hombre de Dios cansado, él nunca se puso a sacrificarlo, sino que él dijo, yo volar, y no darte, nunca más tú vas a salir a la guerra, nunca más tú vas a salir a la guerra, no queremos que se apague la lámpara de Israel, tu trabajo será gloria a Dios, mantenerte vivo, porque mientras tú estás vivo, hay un pueblo que va peleando en ti, gloria a Dios, y yo no sé cuántos soldados quizás aquí, están metidos en guerra, gloria a Dios, y gigantes grandes, gloria a Dios, hay muchos tipos de gigantes, que podemos diferenciar como gigantes, hay gigantes, gloria a Dios, la depresión es un gigante, su nombre, gloria a Dios, la depresión es un gigante, oh gloria a Dios, hay muchas veces, aleluya, cuando tú estás vivo en esa guerra, tú no necesitas, tú no quieres a alguien que te cuelgione, que te pregunte, tú necesitas a alguien que esté contigo a tu lado, su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, gloria a Dios, el chisme es un gigante, amén, ay, 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 la murmuración es un gigante, y todos esos gigantes, están en medio de nosotros, y de una manera o de otra, todos los que aquí han sido víctimas, gloria a Dios, que quizás no han querido arrobar, oh gloria a Dios, para matar, gloria a Dios, mi alma te adora, Señor, gracias papá, oh gloria a Dios, pero en esta noche, ponle la mano en el hombro a alguien, y sacúdete, pero sacúdete, dile por qué este gigante, no te va a matar, ay, 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 gloria a Dios, el texto sagrado, la cual nosotros hemos tomado, como lectura, como referencia, la palabra de Dios, habla, acerca de Moisés, como hombre de Dios, la pica dice, que Moisés, en una ocasión, dice la palabra del Señor, que Moisés, cuando viene el salimiento, de la tierra, de Cristo, usted conoce la historia, me gusta hablar de Moisés, porque el que no ha leído la Biblia, ha visto la novela, la biblia dice, que en cada ocasión, mientras ellos van del camino, hacia la tierra prometida, hay un pueblo conocido, como Amalek, que no quiere abrir pasos para que el pueblo de Dios pase la palabra de Dios dice que ellos hicieron frente al pueblo y la Biblia dice que de repente Jehová, aleluya, Jehová no perdón, Moisés, habla a Josué, Josué tenía unas características que Moisés no tenía, ay Dios mío, Padre Amado ay, 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 ay Josué era un tipo, señores, peligroso la Biblia dice que el tipo sabía mover espada, era peligroso por eso que dice la Biblia y el mismo libro de Josué, que cuando se levanta oh gloria a Dios, de repente el ángel de Dios va a visitar a Josué, ese personaje cuando el personaje llega, Josué sacó su espada, es el libro de Iván, todo de vosotros lo que vienen en contra hombre, no es peligroso, como de él daba la gloria del Señor, y la Biblia dice que José le dijo a Josué, Josué toma el grupo de las personas que pelean, venga a pelear con ellos oh gloria a Dios, mientras yo subo arriba, oh gloria a Dios a su nombre, la mano de Dios ay, 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 ay la Biblia dice que de repente oh gloria a Dios, se puso rígido, gloria a Dios se puso fuerte la batalla oh gloria a Dios, venga cajera, corre, corre, oh gloria a Dios mi alma adora a Dios mi alma adora a Dios oh gloria a Dios oh gloria a Dios oh gloria, mientras ellos están viendo el problema Moisés ve que a Manel le está prevaleciendo Moisés tiene la bala en su mano y Moisés la levanta para arriba, y la Biblia dice que quien trae a Moisés levantaba la bala para arriba el reto cambiaba y dice la Biblia que el pueblo de Israel tenía la victoria pero dice la Biblia que cuando Moisés bajaba la mano se ligaba la puerta era Manel que estaba ganando la batalla y dice la Biblia que el sube y baja sube y baja algo pasó con Moisés pregúnteme que pasó siga conmigo Moisés se cansó pero te digo algo que me llamó la atención es que cuando Moisés va a subir arriba Moisés procuró no subir solo Moisés espera te dice Dios yo no voy a subir solo sino que Moisés como ven acá profeta tomó a oh gloria a Dios ven acá guerrera venga vamos a oh gloria a Dios tomó a y tomó a la Biblia dice que mientras Raúl está viendo el pleito allá vamos está viendo el problema allá vamos que yo venga a Moisés con el sube y baja solo sube y baja solo solo con gloria a Dios espérate pero yo no me imagino Aarón decir espérate yo me he dado de cuenta de algo que mientras Moisés levanta la mano el pueblo tiene la victoria pero cuando en la vaga está pero yo siento que el hombre de Dios se cansó ay papá ¿a qué está pasando? la Biblia dice que Aarón ay papá oh gloria a Dios y mamá lo primero que le hicieron fue lo que le llamó la atención la Biblia dice que ellos tomaron a Moisés y lo sentaron siéntelo siéntelo lo sentaron sobre qué sobre qué diga conmigo sobre una piedra sobre una roca ay conmigo porque el asunto no era donde Moisés no era que Moisés estaba sentado era póngale estaba sentado por eso que Cristo dijo una palabra que juntamente gloria a Dios Pablo dijo algo que nosotros fuimos sentados juntamente con quién con quién con Cristo que es donde en lugares sedentes porque mientras nos va porque luego después de ay Dios mío hemos después de sentado gloria a Dios lo primero que ellos le enseñaron a Moisés es a descansar en la roca y con la gente que Cristo el mismo Cristo dijo en una ocasión todo el que esté trabajado cargado y cargado cansado venga a quién a mí ay 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 y yo haré qué cansado oh gloria a Dios los primeros que ellos explicaron esto vamos a ponerlo a descansar sobre la roca porque el que le cansa ahí vendrá más la vida dice que fiel perfecto abresía para arriba la vida dice que yo tomaron a Moisés y me levantaron la mano para arriba adelante la mano para arriba mientras Moisés tiene la mano para arriba la vida dice que el pleito apreciaba pero Israel tenía la victoria pero te digo algo que me gusta es que Moisés habló dice que Josué es el tipo que sabía mover la espada y poder a él no mandó pero te digo algo hay gente que después que ellos saben mover la espada se mueven bien ellos quieren menopreciar el vinipeto del pastor el vinipeto del otro la gloria del Señor quizás tú sabrás mover la espada bien pero aquí el que vota hay mientras tú te acostabas en la casa hay alguien que está dando contigo y siendo papá y te digo algo mientras Moisés tenía la mano para arriba ¿qué pasaba? el pueblo estaba ganando la batalla y hay momentos determinados que tenemos que se nos tiene levantar la mano a otros y yo creo en una generación de Bull la generación de Anon que van a levantar la mano desde que se cayó si alguien pecó si alguien falló no parearte dile cuenta conmigo dile porque tú y yo somos un equipo haz papá no parearte dile yo no soy tu oponente dile yo no soy tu oponente dile yo soy tu complemento y en la noche cuando me falte fuerza tú puedes contar con un amigo tú puedes contar con un hermano el problema está señores que muchas veces usted tiene miedo de contar de tus problemas que está a tu lado porque hoy son moridos pero mañana son bocas gloria a dios ay 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 usted está más gloria usted está pasando por un momento difícil usted necesita alguien para desahogarse porque usted tiene miedo gloria a dios póngase sobre su pie yo no me tengo este tema ay ay padre sal yo quiero que ayude usted está ahí sentado por favor con el mayor respeto al que quiera a su lado usted le levante la mano para arriba jesús en la sarea santa 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 Yo quiero que haya un intento, gloria a Dios, usted comienza a hablar por el que usted tiene a su lado, usted comienza a hablar por el que usted tiene a su lado ahí, que probablemente el que está a su lado ahí, aunque no te lo diga, está pasando por un momento, necesita que alguien le levante las manos, Él no necesita que lo conviven, Él no necesita, gloria a Dios que nadie es que lo aconsegue, o gloria a Dios, eso es lo que necesita que le levante las manos, y yo quiero que haya un intento de comienzo a hablar, comienzo a hablar, oye, 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 una paz, una paz, o por el que yo siento gente que va a dar fuerza a otro, Yo siento gente que va a fortalecer a otros Mientras nosotros ramos Yo siento una brisa Hay monosión de Dios que va a descender aquí Hay gente que va a sentir literalmente La brisa de Dios que va a comenzar a soltar Yo voy a decir Yo siento monosión Que está descendiendo aquí Dios mío Levantale la mano para arriba Dile yo no sé Cómo tú viniste Pero dile yo en esta noche Yo no tengo oro Yo no tengo plata Yo no tengo plata Yo no tengo dinero Y en esta noche De lo que yo tengo De reposición Ahora Hay gente que está recibiendo Fuerza morida Gente que me quiero debilitado Gente que me quiero, me quiero Gente que me quiero en batalla Yo quiero que tú Hoy hay dos tíos Hay una brisa Fue de cagando Venía Gente que me dieron Paz de guerra Paz de batalla Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, cuídalos Espíritu de Dios Dios mío, gracias Señor Ahora, 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 ahora Dios mío En el nombre de Jesús El nombre de Dios Me cansó Hay gente que Yo puedo ver mucho Cansante aquí Yo puedo ver mucho Apertamiento aquí Ah, te procede Corre Conmigo a Dios Pero yo quiero Dice Dios Yo quiero Acaminar contigo De la mano Conmigo papás Conmigo Hay una gloria Que te va a caer Conmigo padre Yo siento La espinitud Que te impulsa A caminar A por tres Don mío Pero que gloria Que tú vas a dar Yo no sé Tu condición Pero hoy El padre Viva Darte fuerza El padre Viva Levantarte hoy Tú le vas a dar La vaca Que Don mío Padre amado Hay una unción De Dios Que estás descendiendo En la casa Hay una unción Padre amado Espíritu de Dios Gloria a Dios Santo es el Señor Palma mía Levanta Levanta la mano Adora la gloria De Dios Yo siento Una unción Violenta De mi papá Te va a la vaca Oh gloria Que en esta noche Nadie viva a presionarte Que en esta noche Venimos a levantarte Gracias Espíritu de Dios Porque en esta noche Hemos pedido A levantarte la mano Una vaca Para la vaca Para la vaca Para la vaca Ay, 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 ay La guerra es fuerte Yo lo sé La batalla es fuerte Yo lo sé Hay gente Que no se quieren Descarriar Hay gente Que están en el Evangelio Que están luchando Con todo tipo De demonios Pero se sienten cansados Que yo no se lo dicen A nadie Pero se sienten cansados Y yo escucho Una, ay Escucho Una mujer Que le dijo A Dios Ya mi fuerza Se ha acabado Agármame tú Ay, no Conmigo Agármame esa mujer Ahí Mira 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 Año 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 ¡Shh! ¡No se haga la vaca, dale la saba! ¡No se haga la mamá, no se haga la oro! ¡Dale la fuerza, Jehová! ¡Dale la fuerza! ¡Aguete el poder de Dios! ¡Aguete el poder de Dios! ¡Aguete el poder del Altísimo! ¡Aguete la gloria de Dios! ¡Decime fuerza nueva! ¡Decime el poder de Dios! ¡Decime el poder de Dios! ¡Decime el poder de Dios! ¡Y el juegue! ¡Decime el poder de Dios! ¡Aguete el poder de Dios! ¡Aguete el poder de Dios! ¡Decime el poder de Dios! ¡No se gaco! ¡ bouncedime el poder de Dios! ¡Es lo que sirve! ¡Suscríbete a Dios! ¡Ost燃udame el director. ¡Decime el poder de Dios! ¡Sí! ¡Lo que sirve! Ya es un Lauré. Te abrazas, te abrazas, te abrazas, y es el abrazo del Padre que está ahora sobre tu vida, amado de mi alma, yo te pido que ahora, que tu área de ropa le dé fuerza todo lo que le hizo la guerra ayer, yo te declaro que es hasta hoy, en el nombre de Jesús, nos vemos, allá, 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 recíbelo. Juego del Espíritu de Dios, ahí está el poder de Dios, fortaleciendo, te pongo tu mano en tu pecho ahí, ahí está el poder de Dios dándote fuerza, ahí está el poder de Dios, fortaleciendo tu rodilla, oh gloria a Dios, tú no hagas allá, tú no vuelves para atrás, tú no hagas nada, el enemigo te quiere nunca más, no te robó usted, yo mío, no hagas nada, pero lo de Dios de ti no se va a morir, tu llama, profeta sustentadora, no te ha temblado conforme a la necesidad que está pasando, va pasando, que te han hecho temblor, pero el temor de Dios te ha visitado también, y tú sabes de donde viene el amor, y tú sabes como Dios te ha abrojado, oh gloria a Dios, el enemigo te está excitando, pero tu conciencia sabe de donde Dios te sacó lo que yo he hecho por ti. Por esto el Padre me dijo que te va a pasar en esta hora Hoy vamos a mi ropa En el nombre de Jesús Gracias, hermano de mi alma Gracias, hermano de mi alma Gracias, Jesús Gracias, Señor